¿Ya se sabe quién gana? ¿Azules tienen de regreso a dos de sus mejores? Les habla su amigo Oscar, antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno el día de hoy estamos viviendo el enfrentamiento de rojos y azules por el beneficio especial del cual me imagino que podría ser desde un viaje o quizá una experiencia hasta un artículo personal para cada uno o incluso un smartwatch, ahora que esta competencia se estaría llevando en el circuito de contenedores que el tal cual como mencioné anteriormente pues yo digo que es el circuito de gravedad cero pero con la modificación de los contenedores ahora que algo especial que tendrá el día de hoy es el regreso de Paula y Jorge dos de los azules que a mi parecer son de los más sólidos donde por cierto dentro de los rumores ya se sabe quién se podría estar llevando la victoria de hoy y me refiero a los famosos nuevamente así es, al parecer estarían llevándose una segunda victoria consecutiva pero la pregunta es, ¿esta segunda victoria les ayudará de camino o rumbo al domingo de eliminación? adicional a que estaremos viendo como va evolucionando la lesión de Natalie integrante que a mi parecer también es de las más sólidas pero bueno ustedes copian amigos, estaré leyendo todas sus opiniones así mismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones de igual forma amigos agradecer y se pueden suscribir a nuestro nuevo canal de cine llamado Cine FM un canal súper divertido y para ustedes, repito amigos, Cine FM esperamos que les haya encantado este videito y hasta la próxima